El pacto tiene como objetivo principal articular acciones que permitan a los jóvenes acceder a mentorías, capacitaciones y crecer en oportunidades laborales. El pacto es un ecosistema creado por empresarios para generar una ayuda entre empresarios y generar oportunidades. Hoy el desafío de crecimiento de Colombia nos obliga a que tengamos que hacer acciones que nos permitan continuar creciendo, que nos permitan continuar moviéndonos y por eso se crea el pacto por las oportunidades. ¿Cómo beneficia el Valle del Cauca? A través de cinco variables. Uno, aprovechamiento de las oportunidades, 30 actividades en las cuales pueden participar para generar negocios. Dos, adaptar sus productos a través de mentorías, a través de acompañamiento de otros empresarios, a través de generación de ideas y también de documentos que le van a dar la guía para ese proceso. Tres, formación y capacitación. También mentorías entre grupos de empresarios que ya hoy en día están aprovechando oportunidades y están generando acciones para mejorar su proceso productivo para llegar a otros mercados, en este caso Estados Unidos. Cuatro, generación de empleo. Tenemos que generar oportunidades, sobre todo para jóvenes y mujeres, que permitan tener un ingreso sostenible a largo plazo y que eso construya y genere crecimiento. Si tenemos ingresos, generamos crecimiento, porque el 80% del consumo de los hogares genera el crecimiento del país. Y por último, sostenibilidad. La sostenibilidad es indispensable y tenemos que adaptar a todas las empresas que hagan parte del pacto y las que no también. Indispensable que cuenten con un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Hoy ya tenemos suscritas 218 empresas, nueve del Valle del Cauca y la idea es que se creen ecosistemas regionales para aprovechar las oportunidades. Las oportunidades están, solo necesitan los empresarios. Es indispensable, con el dinamismo que tiene la gobernadora del Valle del Cauca, sabemos que podemos trabajar y potencializar aún más el pacto por las oportunidades. La firma de este pacto representa un paso importante hacia la creación de un entorno empresarial más dinámico y favorable en el Valle del Cauca. Con el compromiso conjunto de impulsar el desarrollo económico y social de la región.